Hoy en nuestro segmento Emprendedores voy a conversar con Diego Mayorga, un apasionado de las motos que unió este gusto con el trabajo y creó Mayorga Custom Bike, que es una tienda guayaquileña especializada en todo tipo de modificaciones de moto. Gracias por acompañarnos y compartir estas maravillosas experiencias con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Diego, ¿cómo ingresa en este mundo bike? ¿En qué momento surgió la idea? Bueno, yo siempre digo que tengo sangre, en vez de sangre tengo gasolina en las venas. Mi papá es presidente del Club Autos Clásicos de Guayas y siempre, desde que nací, mi papá me decía vamos el fin de semana a la mecánica o vamos a reparar el carro y siempre hemos tenido carros antiguos de los años 60, de los 50, pero yo siempre quise las motos y me decían no, como todo padre protector me decían no, motos no, después cuando seas grande, pero ya cuando tuve mi familia, mis hijos, ya había cumplido con la casa, el colegio y cosas así. Dije no, voy a tener mi moto, pero vintage o retro. Y encontré una Harley de 1945 destruida a media hora de llegar a Cuenca. La compré y obviamente no tenía el motor. Lo que hice fue conseguir un motor japonés o chino. Para adaptarlo. Sí, y lo adapté. Y dije, mira, esto puede ser un negocio, esto puede ser un emprendimiento. Fui a una reunión de ex compañeros del colegio y un amigo me dice, yo quiero una moto como la tuya, que se vea como de la Segunda Guerra Mundial. Dije, perfecto, hice números, saqué algo de ganancia y le dije, ya, yo te la fabrico. Y empecé a dejar mi trabajo, bueno, estuve años trabajando como visitador médico y esto empezó a producir mucho más que la visita. Dije, no, mi propio negocio es mi hobby, es mi pasión y empecé a fabricar motos. Digo, ¿y qué fue lo más difícil a la hora de emprender? Bueno, lo más difícil es romper paradigmas y todo eso de que, mi esposa, por ejemplo, oye, tienes un trabajo fijo, tienes un sueldo fijo y esto un mes tienes, el otro no. Sí, pero es mi pasión y es tu negocio propio. Entonces, lo más difícil es romper esos paradigmas y avanzar solo. Ustedes pueden transformar las motos dependiendo del gusto del cliente. Lo que ellos les pidan, ustedes pueden hacer. Pero, ¿cuál es este proceso y cómo es este proceso? ¿Cuánto se puede demorar? Claro, empiezo siempre preguntándole al cliente qué tipo de moto le gustaría tener, qué tiene en la cabeza. Entonces, por ejemplo, me traigo una foto de internet. Mira, a mí me gusta una Café Racer europea. Las motos europeas se llaman Café Racer y las motos americanas, tipo Harley, se llaman Bober, en un estilo retro del año 50. Entonces, primero me dicen qué tienen en su cabeza y luego les digo, ok, ¿tú tienes una moto? No. Entonces, le doy una moto nueva de paquete y la transformo. Si ya tiene la moto, me trae, le doy un mantenimiento, un ABC. Primero mecánico, lo hacemos de todo. Mecánica, soldadura, pintura y luego ya le doy el estilo que él desea. Y trato de copiarla exacto a la idea que él tenía en la cabeza. Y ahora, para tener una idea, el cambio de una moto de gama media-baja, ¿cuánto puede llegar a costar? Mira, la gente se asusta porque dice, bueno, una moto así debe costar muchísimo. En Estados Unidos cuesta 60 mil, 40 mil dólares una moto así. Una moto de marca empieza por los 30, 45 mil dólares aquí en Ecuador. Pero yo hago motos, motor 150 centímetros cúbicos, desde 2 mil dólares ya con matrícula incluida y la más cara que tengo es una moto con sidecar, tipo alemana, con un carrito lateral. Y esa vale 4 mil 500. O sea, es lo más caro que tengo, 4 mil 500 y lo más barato, 2 mil. O sea, es totalmente asequible. Bueno, ¿y cuál es el plus entonces de las motos que usted realiza? El plus es ser diferente, ponerle pasión. Si alguien tiene algo en la cabeza y soñó con que, mira, yo quisiera una Harley, pero me matan en la casa y se gastó 45 mil dólares y a lo mejor ni siquiera le alcanza, ¿no? Entonces me dice, quiero hacer una réplica de una Harley por 4 mil, por 3 mil. Y yo me acomodo a su presupuesto y se la fabrico. ¿Y cuántos modelos ha realizado hasta ahora? Hasta ahora tengo 3 años, casi 4 ya, haciendo las motos y he hecho 400 motos. 400 motos. ¿Y los clientes, cuál es la respuesta de los consumidores? Fascinados, porque siempre lo que tenía en la cabeza, claro, los aterrizo a la realidad y le digo, mira, esto te puedo hacer. Pero cuando ya la tienen, están felices. Bueno, todos mis invitados que estoy recibiendo esta semana, pues siempre les voy a preguntar sobre el Día del Padre, porque se celebra este domingo. En este marco del Día del Padre, usted tiene dos hijos, uno de 18, otro de 15. ¿Ellos comparten también esta afición, esta pasión por las motos? Al de 15 le enseñé a manejar, es varón, le enseñé a manejar desde los 10. Primero un cuadrón por la estabilidad y en pista, ¿no? Me lo llevaba a la pista de motocross y que aprenda con seguridad, protección y todo. Porque mi esposa me quería matar si lo llevaba así. De otra manera. Sí. Bueno. Y a mi hija de 18 también le compré una pasolita, pero muy a mi estilo, de los años 70. Una pasola onda antigua. Y ahí aprendió también porque solo se acelera y se frena. Entonces, ellos comparten mi pasión todos los días. Es más, la primera moto que armé, la que conseguí, la Harley, la hice en mi garaje. Como todo emprendimiento, como Apple, como otras marcas gigantescas, empezaron un garaje. Y ellos crecieron también, pues, viéndolo. Y crecieron en ese ambiente. Carros antiguos, motos antiguos. ¿Y cómo van a celebrar el Día del Padre ese domingo? Bueno, paseando en moto. Paseando en moto. Bueno. Me los voy a llevar a la pista de cross, a hacer algo de motocross. Qué bueno, qué bueno. Es su día y la idea es que lo disfruten, ¿no? Qué lo disfruten. ¿Cuál es la proyección y un consejo para los emprendedores? La proyección, bueno. De la marca, de la empresa. Abrir una tienda en Quito, Trencuenca y más ideas que tengo en la cabeza. O sea, hacer un sitio para que los bikers compartan. Tal vez un pub o un restaurante con música rock. Ese es, me veo a futuro en eso. Ojalá y se dé. Éxitos. Muchísimas gracias. Que pueda realmente, pues, poder sembrar y cosechar todos esos suelos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y compartir sus experiencias. Amigos televidentes a ustedes. Yo los invito, como siempre, a visitar nuestra página web. Porque pueden ver todas las entrevistas, revisar las notas. Además, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Visiten la página web www.telerama.es Y van a encontrar toda la información que necesiten.